¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ando ya aquí de vuelta. Sé que he andado muy, muy pérdida por aquí. Pero bueno, antes de comenzar con el vlog, me estoy planchando mi cabello y miren. Bueno, me lo estoy planchando, me estoy medio maquillando porque a veces como que eso te sube un poquito el ánimo y he andado así como que muy floja. Me está pegando esto de la maternidad muy fuerte. Me ando volviendo un poquito más fodonga. Y pues dije, no, ahorita me voy a medio maquillar y a... Bueno, porque voy a ir a la tienda también. Voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar algunas cositas, le voy a dejar la niña a Sergio y tal vez me lleve a Lian para que le dé un poquito el aire. Pero miren, me acabo de planchar mi cabello y sí se ve la gran diferencia. Así cuando lo traigo normal como que de que me lo amarro se me hacen así como unas ondas raras. Se me ve más cortito, pero miren. Sí, creo que sí, ya me creció un poquito más. Y sí, creo que este largo es el que yo quería si queda entre la mitad del pecho. Entonces cuando no traigo planchado se me encoge. Pero es cierto, me lo acabo de planchar y dije, ¡ay, ya me creció mi cabello! ¡Qué bonito! Por cierto, no he notado que se me comienza a caer... No nuevo. No he notado que se me comience a caer el cabello. Dicen que desde el cabello se cae... En el embarazo el cabello no se te cae para nada, casi. Sí, entonces después del embarazo por las hormonas o no recuerdo muy bien. Entonces después de que das a luz se te comienza a caer todo ese cabello que no se te cayó. Es algo como... Es algo raro que yo leí. ¿Quién sabe si sea cierto? Ustedes saben, luego hay información falsa. Pero sí, no he visto que se me comience a caer el cabello. Pero sí se me va a comenzar a caer, estoy segura. Y se me suelen hacer aquí unas entradas. Después de que sí tengo un poquito de entradas, pues esto se me suele caer más. Tengo muchos pelitos y estoy segura que voy a quedar calma, amigos. Pero pues, bueno, es parte de todo esto. Ya ando más como que feliz, más... Aparte de esto de hacer vlogs, es como una terapia para mí, amigos. Platicar con alguien, como que, no sé. Y como que luego ando aburrida. Si no hago vlogs, me aburro, es lo que me estoy dando cuenta. O sea, no he hecho por falta de tiempo. Cuando veo, ya se me pasó el día. O sea, no es que diga, ay, no quiero hacer vlog. Sino cuando veo, ando haciendo varias cosas. Me levanto súper tarde. Y, este, ando haciendo varias cosas. Entonces, cuando me doy cuenta, ya es bien tarde. Y yo digo, ya, ¿para qué voy a estar comenzando el vlog a las 6, 7 de la noche? Que es más o menos cuando ya me desocupo. Porque ando limpiando, luego le doy pecho a la nena, la cargo un ratito. Ando haciendo otras cosas. Pero ya, dije, Mariana, tenemos que volver a esto de los vlogs. Ahorita me puse a editar un vlog. Y como que me gusta, amigos. Sinceramente, esto de hacer vlogs me gusta. Aunque sí dije, me voy a tomar unas pequeñitas vacaciones. No así me las tomé muy a pecho. Pero sí, como que ya, yo estaba con mi mente de que tengo que hacer vlog, tengo que hacer vlog. Pero ya, dije, hoy voy a hacer vlog. El vlog que les había pasado era como que de varios días que no estuve haciendo. Y es que sí, como que esto de la maternidad, amigos, sinceramente es algo difícil. Y más con tu segundo hijo es un poquito más difícil. Entonces, como que ya me voy acoplando. La nena ya está un poquito más despierta en el día. Y duerme un poquito más en la noche y de corrido. Entonces, ya he dormido mucho mejor. Incluso mis ojos ya se me ven un poco mejor. Miren, se me veía aquí como rojo. Todavía se me ve rojo. Pero luego se me ve hasta acá y se me ven bien rojos. Ahorita ya no. Hoy me levanté y me vi al espejo y dije, no. Me doy cuenta en mis ojos. Las ojeras, pues todavía las tengo. De por sí siempre he sido ojerosa. Yo creo que ya son las normal. Un poquito menos ya son las normales. Y estoy enflacando ya, amigos. Y yey. Pero mis caderas se me están yendo. Bueno, ahorita los dejo. Nada más aquí quería enseñarles esto de que se me ve el cabello un poquito más largo. Y este, me voy a terminar de planchar el cabello. Sergio se durmió un rato. Entonces voy a esperar a que se despierte para que él se quede con la nena y yo ir al súper. No sé qué es lo que voy a comprar. Oh, hoy voy a hacer este sopes. Yo le digo picadas. Pero mucha gente los conoce como sopes. Creo que los sopes son a los que se le echan carne y más cosas arriba. Y las picadas, o bueno, al menos yo así las conozco en Morelos. O al menos es donde yo soy o mi familia. No sé, no hablo por todos los morelenses. Conocemos las picadas que es pura salsa, queso y crema. Así las conocemos. Y ya los sopes, yo siento que son los que llevan carne. Entonces, corríjanme si estoy mal. Bueno, en cada lugar la llaman diferente. Así que por ahorita los dejo. Voy a seguir planchando mi cabello. Y me han dicho que les muestre las planchas que uso. Uso varias. O sea, depende de cualquiera. Uso esta para que me quede el cabello así bien largo. Es esta de Carmen. Bien largo, bien lacio. Y me gusta como me queda. Cuando tenía mi cabello largo, utilizaba otra que es como que mucho más fácil de usar. Esta para cabello corto, siento que va perfecto. También se pueden hacer rizos con esta. A ver si a rato se las muestro. Tengo varias. Y tengo hasta un peine para la cierre. De igual manera me gusta mucho. Me gustaba más con mi cabello largo. Con el cabello corto siento que sí me lo deja esponjado. Pero bueno, ya ese es tema que les voy a hablar más a ratito. Para aquí contarles cosas diferentes y no aburrirlas. Bueno, sí las dejo por el momento. Voy a terminar de planchar mi cabello. Ya traje algunas de mis planchas. Y miren, esta es la que utilizo ahorita para mi cabello corto. O sea, no se preocupen por la marca. Sino así más o menos. Esta me ayuda mucho. Veanle la forma. Si ven alguna de esta forma. Ayuda mucho. De igual manera para rizar. Este tipo de planchas te ayuda mucho. Esta también la utilizo. Esta me gustaba más con mi cabello largo. También es súper rápida. Con el cabello corto siento que me lo deja muy esponjado. Así me lo plancha, me lo alacia. Pero me lo deja muy esponjado. Así que con el cabello largo me gustaba más. Para los rizos utilizo esta. Con esta me lo rizo de igual manera con cabello largo o con cabello corto. Me gusta. Y esta plancha es la que más usaba cuando me planchaba mi cabello largo. Para el cabello corto siento que no. Porque bueno, para el corto que yo tengo. Porque como está más gruesa siento que es un poquito más difícil. Esta es de esta marca. Y es algo gruesa. Esta para hacer rizos no te sirve. Pero para el cabello largo me lo planchaba así súper rápido. Y me lo planchaba bien. Así como que más rápido. Pero pues son las que tengo. Y tengo otro cepillo. Pero ahora que lo encuentro se los enseño. Ya me terminé de planchar mi cabello. La verdad que sí ya me creció bastante. He querido rizármelo. Pero a lo mejor en Navidad. No sé. A lo mejor ni tiempo me va a dar de arreglarme. ¿Quién sabe qué voy a cocinar en Navidad? Quiero hacer. Lo que sí quiero hacer es un ponche. No he tenido tiempo de hacer ponche. Ahora que vaya al otro súper. Al que me queda más lejos. Ese tiene fruta más fresca. Entonces ahí voy a comprar. También quiero hacer. Bueno, quiero hacer ponche. Quiero hacer esa ensalada de manzana con zanahoria. Quiero hacer esa. Pero no sé qué hacer de comida. O sea, como que de platillo. De plato fuerte, ¿no? A lo mejor vi en Facebook una receta que es como carne molida. Lleva jamón. Como un tipo rollito de carne molida. A lo mejor hago. Es algo pequeñito. ¿Quién sabe qué va a hacer mi suena? Creo que va a hacer tamales. Entonces este. Ay, tengo algo en mi ojo y no me lo he podido quitar. Ajá. Entonces a lo mejor eso hago. Tengo ganas de ponche. ¿Quién sabe si consiga la caña? Yo creo que en las tiendas mexicanas. Pero luego las dan bien caras aquí, amigos. Aquí la gente abusa. En las tiendas mexicanas te venden las cosas bien caras. Entiendo que son importadas. Pero puede que en el súper encuentre caña rara a la vez. Sí. Muy raro que encuentre. Y la dan mucho más barata. Entonces en las tiendas mexicanas no es por ser malichista. Pero en serio que sí. Le suben el precio a más no poder. Y sí. O sea, esas cosas las puedes encontrar. Incluso la crema Lala que yo compro. En el... Le suben un dólar. Van a decir. Ay, no es mucho un dólar. Pero pues sí. O sea. En varias cosas que le suben un dólar. Sí. Ahí se va aumentando un poquito más. De todo. Del total. Del total que compras. Entonces en el supermercado la venden a 3.99. No. 2.99 creo. Y en la tienda mexicana la venden a 3.99. O 4.99. No recuerdo muy bien. Entonces sí. La verdad. A veces como que las tiendas abusan un poco. Pero pues bueno. A ver si encuentro. Ajá. Vi tejocotes en el supermercado. Pero no me gustan mucho. O sea. Nunca me han gustado los tejocotes. Pero creo que le dan sabor. Entonces creo que sí voy a comprar. Otra cosa por la cual no he grabado. Es porque creo que le moví algo a mi cámara. No sé si Liam le movería. Que no sé. De repente no me gustan los colores. También quiero comprar otro foco. Esta luz que está ahorita me gusta. La luz de la sala es un foco amarillo. Y no me gusta porque me ve bien amarilla. La del cuarto ya la cambiamos. Se fundió el foco y pusimos uno blanco que teníamos por ahí. Entonces. Y también la del pasillo. Cuando estoy en el espejo. Ahí es por donde está el pasillo. También es amarilla. No me gusta como se ve. Me veo como que muy amarilla. Entonces a ver si lo cambiamos. Pero ahorita que no he tenido tiempo. De hecho. Ay. Liam tiene mi teléfono. Estoy haciendo unas compras. Por internet. Porque ustedes saben. Bueno. En primera me gusta comprar por internet. Porque ya soy mamá. No nada más por la nena. Si no por Liam. Ya no me da tiempo de ir a las tiendas así. Y soy de comprar en internet. Compro mucho en Amazon. Pero pues hay más tiendas. También ya me di cuenta que hay más tiendas. Y este. Estaba comprando ahorita en Bed Bath & Beyond. Por internet. Voy a comprar por fin. Por fin. Este. El bote de la basura. Porque sé que tengo esta bien feita amigos. Desde cuándo sé que lo voy a comprar. Pero cada que voy a las tiendas. Me voy a ver ropa de niño. De niña. Otras cosas. Menos lo que de verdad necesito. Entonces sí. Voy a comprar ese bote de la basura. Y una escoba. Porque la que tengo. Es de las escobas que venden así. En las tiendas del dólar. En las tiendas baratitas. Y este. Pues se hacen bien feas luego luego. De igual manera el recogedor. Y son de los que no como que. No recogen la basura. Ahora bien. Dejan ahí un montón de basura en el suelo. Entonces sí. Voy a comprar eso. Creo que nada más. Esas dos cosas. Porque de aquí que voy a la tienda. No sé cuándo. Y aparte. No me. O sea. No me deja ver bien. Tengo que andarlo correteando. Más que nada. Me da miedo que se me vaya a perder. Hasta ahorita. Gracias a Dios. Nunca se me ha perdido. En las tiendas. Las pocas veces que he ido. Pero sí me daría miedo que se me perdiera. Aquí pues es más difícil que se te pierda un niño. O luego luego este. Como que cierran la tienda. O algo así. No me ha pasado. Pero me han contado. Entonces este. Entonces sí. Como que es mi miedo. También por eso que no me gusta mucho ir a comprar. Bueno. Ir a comprar con él. Y este. A las tiendas grandes. Como de ropa. Que se pueden meter entre la ropa. No. Es mi peor miedo amigos. De verdad que es mi peor miedo. La otra vez tuve un sueño. Ay. Que se me perdía mi niña. No. No amigos. La verdad que. Que sueño más horrible. En mi vida he tenido un sueño tan feo como ese. Ay. No estaba yo llorando. Me levanté llorando. Y me levanté porque me tocaron el timbre. Era un paquete de UPS. Ay. No. Como le agradecí que me hayan despertado. Porque la verdad que era una desesperación bien fea. Yo estaba llorando. Me levanté llorando incluso. Entonces este. Entonces si de verdad que. No me quiero imaginar vivirlo. Pero pues si. También que les iba a contar. O les iba a contar. Por qué no he grabado. Ay amigos. Me he sentido así como que. Yo sé que es parte de todo esto. Como que sin ganas. A veces digo. No quiero aburrirlas con lo mismo. O como que no siento ganas de grabar. Así como que no me siento con el entusiasmo. Y yo digo. Para qué grabarlas ahí toda. Yo ahí bien. Aburrida. ¿No? Pero ya ahorita ya. Me levanté. No me levanté. Sino que. Él estaba yo subiendo el video. Estaba yo en mi teléfono comprando algunas cosas. Y dije. Y bueno. Tengo que ir a la tienda. ¿No? Y no me gusta ir desarreglada a la tienda. Salir desarreglada. No sé por qué. Pero no sé. No me gusta. Ustedes ya me conocen. Y me ven aquí toda demacrada. Pero para salir a la tienda. No sé. No sé. Tal vez soy exagerada. Pero pues sí. O al menos trato como que de enchinarme un poquito las pestañas. Para verme más despierta. Porque tengo las pestañas para abajo amigos. Entonces ahorita dije. Me voy a arreglar. Y ya que estaba arreglada. Dije. Pues voy a grabarles un poquito. Ya que me vean un poco decente. Porque siempre me ven. Siempre me ven bien este. Bien fodongas. ¿No? Y ahorita nada más me voy a cambiar la blusa. Esta blusa ya se me manchó de leche. Tengo ahí las cositas esas que me compré. Pero no me las he puesto amigos. Les digo. Ya que compramos las cosas. Luego no las utilizamos. Pero sí. Ahorita me la voy a poner. Entonces estoy esperando a que Sergio se despierte. Para que me cuide a la nena. Y yo vaya con Liam. Ahorita la voy a cambiar rápido. Liam lo cambié súper rápido. Nada más voy a ir aquí atrás. Pero pues sí amigos. Ese es la actualización. Ya primeramente Dios. Hoy es sábado. Primeramente Dios. El miércoles que viene. Ya cumplo un mes por posparto. Ya me faltaría nada más dos semanas. Para que termine mi cuarentena. Y gracias a Dios ya me siento bien. Desde la tercera semana ya me siento bien. Ay mi nena ya va a cumplir un mes. Amigos. Qué rápido pasa el tiempo. Trato de disfrutarla lo más que puedo. La cargo. Ay no, no, no. Es hermoso. Y apenas de hecho estaba viendo sus fotos. Y sí. Qué rápido ha crecido en un mes solamente. No sé cuánto pese. Tiene cita en enero. Pero no recuerdo que en enero tiene cita Liam. Tiene cita ella. Y tengo cita yo para mí. Después de mi cuarentena. Entonces quién sabe cuánto pese. Ya la siento más pesadita. Ya se ve más gordita. Ya no le queda la ropa de recién nacido. Desde hace como tres días. Ya no le queda. Como que pobrecita. Y bien apretada. Apretada de lo largo. De lo ancho. Algunas pijamas vienen así como sueltas. No tan apretadas. Pero sí. De lo largo ya no le quedan muy bien. Entonces dije. No ya. Vamos a usarla de tres meses. Y ya. Amigos. Dejan la ropa bien rápido. Y bien buena que está la ropa. Así que la voy a guardar de recuerdo alguna. Además. No sé. A lo mejor la venda. Para comprarle más ropita nueva. Porque aquí también compran la ropa usada por internet. O se la regale a alguien que conozca. O por cierto. Otra cosa que. Aquí chismeándoles. Creo que ya no tengo mucha pila. A ver si alcanzo a decirles. Sobre la operación. Aún no sé. Yo siento que me voy a quedar ahorita. Con la inyección. Aunque estoy así como que. No quiero cuidarme con hormonas. Y todos estrógenos. Y todo esto. Yo creo que a lo mejor sí. Y me voy a cuidar al menos un año. Y ya después me opero. Yo entiendo que mucha gente tiene su opinión. Y me dice. No Mariana. Ten más hijos amigos. No es nada fácil. Ahora sí que si ustedes quieren tener muchos hijos. Adelante. Pero no. Yo ya estoy feliz con mis dos niños. Y pues. Como a una me puso. Que a una persona se operó. Y al poco tiempo. Creo que se le murió su niña. O niño. No sé qué era. Entonces amigos. En este mundo. Nadie está absento de morir. Incluso. Yo puedo morir el día de mañana. Dios no lo quiera. Entonces. Ya eso sería decisión de Dios. Y pues. Son cosas que no lo puede cambiar. Pero sí. Yo me quiero operar. Porque ya no quiero tener más hijos. Ya. Estoy feliz con mis niños. También me han dicho de la operación del hombre. Vasectomía se llama creo. Muchos de ustedes me dicen que van a hacer eso. Que sus maridos se van a operar. Amigas. Investiguen. No me crean a mí. No me hagan mucho caso. ¿Verdad? Pero yo he hecho mis investigaciones. He investigado todos los métodos anticonceptivos. Y la que menos. En la que menos confío. Es en esa. Porque he visto muchos casos. He buscado videos. Y he leído comentarios. También de experiencias. De otras personas. Que dicen que. Al poco tiempo. O a los años. La mujer vuelve a salir embarazada. Siendo que su esposo ya está. Operado. Entonces. Que a veces es como que. No funciona del todo. Esa operación. Entonces. Bueno. Si te quieres operar. No quieres tener hijos. Por un buen tiempo. Pues sería buena opción. ¿Verdad? Pero si ya no quieres tener hijos. Definitivamente. Yo diría que la mejor opción. Es que la mujer se opere. O que los dos se operen. Claro. Ya. Eso sería decisión de cada quien. O utilizar un método anticonceptivo. Diferente. Pero pues sí. En la que menos confío. Al menos yo. Es en esa operación. De hecho. Si es mucho más fácil. El hombre sale. Como si nada. De igual manera. Dicen que la mujer. Sale como si nada. Puede salir caminando. Y todo eso. Pero pues sí. Tiene más consecuencias. La única manera. En que le pienso. Para operarme. Es que dicen. Que este. En algunos casos. No en todos. Las mujeres sufren. De mucho dolor. En su. En su menstruación. O días antes. Entonces. Es la única manera. Por cual. Como que me detengo. También mucha gente. Dice que te puede adelantar. La menopausia. Muchos expertos. Lo afirman. Otros lo desmienten. Entonces es algo que. No se sabe todavía. Entonces. Tampoco es que. Me opere. Y ya mañana. Me vaya a dar la menopausia. Pero si dicen. Que si te daba. Por ejemplo. Vamos a poner una edad. A los 48. Puede que a lo mejor. A los 46. 45. Te comience. Entonces. Entonces sí. Pero pues. Estoy así como que. O me opero. Y puedo tener esas consecuencias. De periodos muy dolorosos. O me cuido con anticonceptivos. Que son hormonas. Estrógenos. Y que a la larga. Pueden ocasionar cáncer de ovario. Cáncer de mama. Y no recuerdo. Cuántos cánceres más. Porque cuando. Todos los. Todos los métodos anticonceptivos. Te pueden ocasionar algo. Excepto. El condón. Que el condón. Es el que te protege. Contra enfermedades. Venerias. Que claro. Esa es la mejor opción. Para las personas. Que tienen múltiples parejas. Pero pues sí. Para evitar embarazos. Lo mejor. Es cuidarte con anticonceptivos. Entonces sí. Amigos. Estoy así como que. No sé. Aún. Les cuento. Pero aún no. Es decisión. Sí. Pero estoy segura. Que sí. Estoy esa. Como que de todos los anticonceptivos. El que más me convence. Es la operación. Pero no sé si hacérmela. Ahorita. Pedir una cita. Para la operación. O esperarme. Así que bueno amigos. Yo les platico nada más. Les cuento mi historia. Yo sé que muchos. No van a estar de acuerdo con esto. Pero pues bueno amigos. La última decisión. La tengo yo. Es cierto. Ya viene navidad. Y ya viene el 2019. Tan rápido. Que se me pasó este año. Bueno. Tan lento. Al principio del embarazo. Se me pasó bien lento. Pero ya tan rápido. ¿Quién diría? Que en el 2008. Me iba. En el 2018. Perdón. En el 2008. Estaba yo. Pequeñita. En el 2018. Me iba a embarazar de nuevo. Y miren ya. Todo pasó en un año. En el 2018. Me embaracé. Y en el 2018. Nació la nena. La verdad que los estoy disfrutando. Como no tienen idea amigos. Siento que a Lian. No lo disfruté tanto. Como la estoy disfrutando a ella. Porque como que. Estaba más. Como que. No sé. No sé. Estaba más joven. En primera. Tenía. 21. 22 años. Casi. Era primeriza. Todo me daba miedo. Así como que. Y estaba más cansada. Como que. Me desesperaba un poquito más. Pero ahorita de ella. Aunque estoy cansada. Trato de dar lo mejor de mí. De igual manera. Estoy súper cansada. A veces en la noche. Ya me quiero ir a dormir. Y luego el pequeñito. Lo veo jugando ahí. Con sus carritos. Y pues. Trato de. De voltearlo. A ver con una sonrisa. Y me pongo a jugar con él. Aunque ya me estoy muriendo de sueño. Pero sí. Me tomo. Aunque sea. Unos 10. 15 minutos. Para jugar con él. O para sentarlo en mis piernas. Y estarlo acariciando. Besándolo. Y decirle que lo amo. Y todo eso. Porque sí. Sinceramente. Ya no le pongo la misma atención. Por más que yo quiera. Me está dando calor. Por más que yo quiera. Ya no le pongo la misma atención a él. Porque pues. Tengo que dividir mi tiempo. Entre él. Y la niña. Y pues la niña. Tengo que cambiarla más seguido de pañada. Tengo que darle pecho. Y todo eso. Necesita más atención. Pero sí. Me tomo mis ratitos. Para jugar con él. Para platicar con él. Ahorita no hemos estudiado mucho. De hecho amigos. Pero sí. Ya como que ya me voy sintiendo más. Con más energía también yo. Ya me voy a poner a estudiar con él. Los números. Y todo eso. De igual manera. Ya creo que ya va aprendiendo. A decir que tiene 3 años. ¿Se acuerdan? Que en el video le estuve. Repite. 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 ¿Cuántos años tienes? Y el 2. O luego me dice 5. Pero no. Creo que ya va aprendiendo. Que ya tiene 3 años. Entonces. Si trato de hacer eso. De dividir mi tiempo. Lo más que puedo. Y siempre darle una sonrisa. Por más que. Esté cansado. Frustrada. A veces porque. Porque como que no sé. A mí me desespera. Ver mi casa sucia. Como que. No soy la persona más limpia del mundo. Les aclaro. No soy la persona más limpia del mundo. Pero sí. Ver los juguetes tirados. Y luego aquí. Y luego allá. Como que. Llega un momento en que. Me desespero. Ya que el término de limpiar. Ahí sí como que. Cambio completamente. Pero sí. Luego así como que. Y este. Él junta sus juguetes. Pero. Ustedes saben. Son niños. Hay momentos en que no quieren hacerlo. Él sí me ayuda. Le digo. Papi. Venme a traer un pañal. Para la nena. La nena. Trato de involucrarlo también. Obviamente no lo hago. Así como si fuera su responsabilidad. Pero sí para que se sienta parte de todo esto. De su hermanita. Aparte de que. Él la quiere muchísimo amigos. Ya no la carga tanto como al principio. Al principio sí. Siento que como que le. Era algo nuevo para él. Ahorita como que ya se va acostumbrando a ella. Y así. Pero este. Es un niño súper noble. Mi niño. Yo que no voy a decir de él. Verdad. Me dicen que. Una de ustedes me dijo que. Que cuida a la nena de Liam. Pero la verdad que. No es porque sea mi hijo. Pero es un niño muy muy noble. Nunca he intentado pegarle. De igual manera. Y me he dado cuenta de esto en el parque. Cuando lo llevaba. Otros niños medios gandallas. Medios. Malillas. Él le pegaban. O lo pellizcaban. Y él no hacía nada. Entonces. Él como que es un niño muy noble. No. Aún no tiene así como que. Eso de defenderse. Bueno. Sí se defiende. Porque yo soy bien pesada con él. Amigo. Yo soy bien pesada con él. Y este. Conmigo así. Luego jugamos así. Y sí se defiende conmigo. Pero ya con otros niños. Que él les pegue. O así. No. Mi niño es bien bien tranquilito. Ojalá. Ahora sí que ojalá. Es que siga así. Pero también que. Aprenda a defenderse. En cierto tiempo. Porque pues tampoco va a estar bien. Que le peguen. Y él no haga nada. Así que. Ya más grandecito. Le voy a enseñar eso. Que debe defenderse. No debe dejar que nadie le pegue. Pero sí. Él es bien. Con la niña. Hasta ahorita nunca. Ha querido así. Hacerle daño. O aventarle algún juguete. No. O sea. Hasta eso. Como que. De eso sí me quedo tranquila. Pero tampoco. Es que deje ahí a la niña. Desatendida. Porque pues. Es una niña. Ahora sí que. Todo el tiempo. Cuando está dormidita. Todo el tiempo. Estoy viendo que esté respirando. De igual manera de Liam. Pero sí. Yo todo el tiempo. Estoy viendo a la niña. Que esté bien. Que esté respirando. Que no se eche nada en la cara. Bueno. Cuando la acuesto. No le pongo nada. De verdad. Pero pues. No sé. Siempre estoy revisando. Lo más que puedo. Pero pues. Y ya. Poco a poco. Ya me voy a acoplar. En todo esto. Ya. Me voy a callar. Porque ya tengo muchos minutos. Hablando amigos. De que ya tiene tiempo. Que no hago vlogs. Ahorita quise desahogarme. Así que. Los voy a dejar. Por el momento. Cambio de planes amigos. Pedimos comida china. A ver si. Mañana hago los sopes. Bueno. No tenía nada preparado. La pena los iba a hacer. Mi refresco favorito. Esa es la comida. Yo me pedí. Brocoli. Camarones con brócoli. Ahí son unas alitas. Deditos de queso. Estos son para alien. Aquí vienen unos crab sticks. Que son como deditos de cangrejo. Bueno. Estos de Sergio. Lo main de. Ay. Ay. Está caliente. Lo main de. Camarones. Con arroz. Y me pedí. Yo la otra vez me pedí eso. Por eso no lo pedí ahorita. Me pedí esto. Que es. Camarones con brócoli. Y. Ese arroz. Que me gusta mucho. Y ya creo que esto de aquí. Nada más. Viene lo que siempre mandan. Los estos. Rollitos. Y. Salsa y todo eso. ¿Qué anda? ¿La princesa de mami? Hola mamá. Hola cosita. Cosita pequeñita. Está aquí recargada. Abajo le puse. Este de manga larga. No le combina muy bien. Pero. Es que ya no le quedan los de recién nacido. Y aquí está. El hermanito mayor. No te ven. Aquí de este lado. Ella me viene a acostar. Yo también. Tengo un poquito de sueño amigos. A ver si ahorita. Me echo una pestañita. A ver si se duerme ella. Me voy a dormir también. Yo un ratito. Aprovechar. Y hoy ya no salí. Nada más me maquillé. Ella no. Que así. También me da un poquito de flojera salir amigos. Sinceramente. Me acabo de levantar. Me quedé dormida. Y dice Sergio que. Yo escuché que estaba. Como que trasteando. Haciendo ruido en la cocina. Dice que. Liam le pidió pancakes. Y Sergio le hizo pancakes. Pero dice que Liam no quiere. Este fue. El pancake. Que Sergio le hizo a Liam. Y dice que Liam le dijo que no. Que esto no es un pancakes. Ay Sergio está re feo todo ese. Ya estamos haciendo porque. Sergio no sabe hacer pancakes. Ya papi. Voy a echar otro un poquitito más. Ya. Ya. Ya porque tú no. Lo peguen le echo. Ahí está. Ok. Y esto pasa cuando cocinas con niños. A ver. Ya dejas de echar la harina. Y miren con que Sergio estaba volteando. Los pancakes. Hasta me lo quemó. Ay Sergio. Con eso estaba volteando. Esto es para sacar las cosas cuando estás friendo. Y miren. Ay que hombre es que hombre. Bueno que hombre es mío. Al menos tiene. Tiene la noción de cómo hacer el pancake. Miren el mini pancake que hice. O hot cake. Aquí están los que yo hice. No me quedan muy perfectos. Uno se me quemaron. Pero miren. Este fue. El más presentable. A comparación del de Sergio. Los míos son una. Una belleza total. Y aquí está el mini pancake para Liam. No. Él se va a comer uno grande. Yo creo que este pequeñito. Ya están listos. Miren. Yo los he hecho en mermelada. Hasta nos dice. A Sergio le gusta echarle. Esta cosa. A mí no me gusta mucho. Es de Sergio que soy rara. O les he hecho en Nutella también. Y mi plato está roto. Descostillado. Así que aprovechita amigos. Raraway. Y. Y. Gracias por ver el video. Y así es como les estoy editando vlog. Me sirve de mucha ayuda esta como almohadita que me regalaron. Me la dieron usada, es por eso que no la usaba antes porque ya la mandé a lavar bien. Entonces ya la ocupo, pero la verdad que sí, me sirve de mucha ayuda. Está súper cómoda para estarla cargando y ella aquí. Y no, sin tener que estar haciendo fuerza con mi brazo. Bueno amigos, hasta aquí les voy a dejar este vlog. Ya tiene rato que terminé de limpiar. Ya estuve aquí editando. La verdad que esta almohadita me va a ayudar, me va a ser de mucha ayuda para estar editando. De verdad que de igual manera esto de hacer vlogs me distrae tanto a mí. Cuando ustedes me dicen que les gusta. Y tanto también estoy viendo que esto como que me ayuda. Siento que hago algo productivo. Como que le quita lo aburrido a mi vida esto de hacer vlogs. Al menos para mí, ¿no? Y eso de estar editando y todo eso. Como que es un pasatiempo más que nada que hace que cambie mi rutina. Y me gusta. Pero sí como que también a la vez necesitaba un pequeñito descanso. Espero me entiendan amigos. Pero de verdad que sí. Ella. Pero tengo ganas de seguir haciendo vlogs. Seguirles compartiendo sobre la nena. De verdad que también ya extrañaba sus comentarios. Y estar editando estos vlogs y todo eso. Pero bueno. Ya los dejo hasta ahorita. Porque este vlog ya se hizo algo largo. Así que espero que hayan tenido un día súper bonito. Estoy hablando bajito porque ya es noche. Así que nos vemos para la próxima en otro vlog. ¿Ok? Bye. ¡Gracias!